Bueno, queridos alumnos, me gustaría antes de despedir esta semana con la oración de Minjá, la oración de la tarde, encender una candela a favor de la elevación del alma de un santo Taná llamado Rabí Yonatán Benociel, uno de los sabios más prominentes que tuvo el pueblo de Israel en el primer siglo. Y Rabí Yonatán Benociel, enterrado en Jamuca, hasta hoy en día sigue influenciando con sus enseñanzas a los Talmidei Jajamim, a los estudiosos de la Santa Torá. Entonces, antes de encender la candela, vamos a escuchar atentamente la cabana. Los cabalistas explican que una vez que un alma abandona este mundo, crea grandes conexiones en los mundos superiores. Dicen que se transforma en una nueva dimensión de realidad. En el caso de un sadik, una persona justa, toda la energía positiva que reveló durante su vida, está disponible para que accedamos a ella cada año en el aniversario de su marcha de este mundo. El suar nos dice que una persona justa o un cabalista, elige el día que él o ella va a dejar este mundo. En el día de salida, toda la luz que la persona justa ha revelado a lo largo de su vida, se revela de nuevo, ahora de forma concentrada. Hay varias maneras de conectar con la energía disponible en el día de la jilulá. 1. Encender una candela que dure por lo menos 24 horas, para que su alma encuentre un lugar afín donde reposar. 2. Estudiar los libros escritos por ese sabio. Si no hay libros a tu alcance, se puede escanear ciertas secciones del soar que conectan con ese sadik. Al final de esta transmisión, les voy a compartir el escaneo en hebreo y la lectura en español de la porción Baet Hanan que corresponde a Yonatan Ben Uciel. También es muy bueno realizar una comida especial y visitar la tumba, que está en Hamuka, al norte de Israel. Es sabido que ese gulam para parejas que no han podido tener hijos y para personas que no han podido conectar con su alma gemela, encender una candela a favor de ese sadik. Se han escuchado muchos milagros en Israel de personas que al visitar la tumba, rezar, estudiar Torah, conectar con la luz del Creador a través de ese sadik, reciben estas dos grandes bendiciones. Recuerden, hay una Gemara que dice que para Dios es tan dificultoso que la persona encuentre su pareja, su alma gemela, como la partición del Yamsuf, la partición del Mar Rojo. Sin embargo, los sadikim aceleran procesos que muchas veces a nosotros nos tardaría años en alcanzar esa bendición. Entonces, hoy, a través del Sejud de Rabí Yonatan Ben Uciel, parejas pueden bajar hijos al mundo, y las personas solteras, por fin encontrar a su pareja ideal. Recuerden que toda pareja ideal es aquella que nos ayuda a transformar en este camino espiritual. Entonces, sin más dilación, queridos alumnos, vamos a encender esta candela, vamos a incluir a todos nuestros estudiantes, y es muy bueno que al final de esta bendición contestemos todos. Amén. He aquí, estoy encendiendo esta luminaria para el descanso y la elevación del alma de el santo Taná, Rabí Yonatan Ben Uciel. Que sea tu voluntad delante de ti, todopoderoso, Dios de nuestros patriarcas, que todas mis buenas obras, ya sea en pensamiento, discurso o acción, se hacen por mérito y descanso y elevación de las almas de la nación de Israel. Que el mérito de Rabí Yonatan Ben Uciel, el santo Taná, nos proteja. Amén. Muchas gracias a todos, queridos alumnos. Nos vemos con ayuda del cielo el día de mañana a las ocho de la mañana para el rezo de Shacharit. Tendremos lectura de la Torah, Shalach Leham, la última porción de Sibán, ya preparándonos para uno de los meses más negativos del calendario cabalístico, el mes de Tamuz. Bueno, hemos estudiado que no es el más negativo, es el más poderoso, pero si no preparamos vasija, puede mostrarse mucho dolor, caos y sufrimiento. Hay que tener mucho cuidado porque ya la sensibilidad de cáncer puede estar a flor de piel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, queridos alumnos, Shabbat Shalom a todos. Los dejamos con pequeño audio de la Jilula de Rabí Yonatan Ben Uciel. Y también, queridos alumnos, al final les voy a compartir el escaneo en arameo y la lectura en español del Zohar Bet Hanan de Yonatan Ben Uciel. Shabbat Shalom. Buenas noches, queridos alumnos. Hoy, 26 de Sibán, celebramos la Jilula del Santo Taná, Rabí Yonatan Ben Uciel. Este gran tzadik vivió durante el siglo anterior al Jorban Betamigdash, la destrucción del segundo templo. Su maestro fue Hilel. La siguiente declaración se dijo acerca de los alumnos de Hilel. Hilel Azaken tenía 80 alumnos. 30 de ellos fueron dignos de recibir Ruach HaKodesh, inspiración divina, al nivel de nuestro maestro Moshe. 30 fueron dignos de tener el apoyo del sol con ellos, como lo fue para Yoshua Bin Nun. Esto quiere decir que tenían el control sobre planetas y estrellas. 20 fueron promedio. El más grande de estos 20 fue Yonatan Ben Uciel, y el menor de ellos fue Rabí Yohanan Ben Sakai. Esto, según la que mara, Masejet Azuka 28a y Babá Batra 134. Se dice que cuando él estudiaba Torah, cualquier pájaro que volara sobre su cabeza sería rostizado. Esto puede ser entendido en el sentido de que cualquier estudioso que intentara debatir o refutar sus enseñanzas alágicas no tendría éxito. Tradujo la Torah y el libro de los profetas Nebiyin al Arameo. La traducción evocó una tormenta de críticas que sacudió a Eres Israel sobre el área de 400 parsá por 400 parsá. Una voz celestial salió y exigió saber, ¿quién reveló mis secretos al hombre? Yonatan Ben Uciel se levantó y declaró, Fui yo quien reveló tus secretos. Es revelado y conocido ante ti que no lo hice por la casa de mi propio padre, esto quiere decir por mi propio honor, pero por tu honor a fin de que las controversias no se multipliquen en Israel, ya que es sabido que en aquella época los sabios tenían muchas controversias con respecto a las opiniones de la Torah escrita y Torah oral. Yonatan Ben Uciel también quería traducir los escritos que tuvieron al Arameo, pero una batkol, una voz celestial, declaró, Basta, el cielo lo detuvo para que no revelara los secretos de la redención final. La tumba de Rabi Yonatan Ben Uciel en el Galil está ubicada cerca de la comunidad de Mitzpe, Amuca, la cual lleva el nombre de un asentamiento judío que estaba en esa área durante los tiempos de la Mishnah. Se considera que el lugar de su entierro tiene un poder muy especial de asistencia para cualquier persona que reza para casarse con su alma gemela o tener hijos. Es sabido que Rabi Yonatan Ben Uciel no se casó y no tuvo hijos, pero su gran Kedushan, su gran santidad, permitió que todos aquellos que deseen de verdad conectar con su corrección a través de esposa e hijos, pueda visitar su tumba o festejar su jilulá y tener esa gran bendición. Recomiéndanos si Freya Kabbalah que durante la jilulá se lea la porción o se escanee Bait Hanan 186 del Zohar HaKadosh. Esta lección esconde los secretos de la redención final. Queridos alumnos, que por el mérito de Rabi Yonatan Ben Uciel podamos conectar con nuestra alma gemela en cualquier área de nuestra vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.